Tema de Solo Una Noche, El Cuerpo de Serena, para Chabeli, Ilía, Palomares, tu seguidora más queña. ¡Y mírala la más! ¡Qué bonita y es bonita y la bendita! ¡Mogira! ¡Mogira! ¡Ahora sí! ¡Todas mis chiquis cuentas! ¡Suave! ¡Suave! ¡Palia, palia, 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 palia! ¡Palia, palia, 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 palia! ¡Y el famoso! ¡Siqui, riqui, pa! ¡Siqui, riqui, pa! ¡Siqui, riqui, pa! ¡Y mina nada más! ¡Y cuando! ¡Ahora sí! ¡Que venga ya! ¡Y si! ¡Para lo que te cae! ¡El famoso es Gris! ¡Ginjuas! ¡Samor! ¡Y tengo! ¡Samor, amor, amor! ¡Inquieta su cotidad! ¡Sobre la vida, palia! ¡Bienvenido! ¡Soy! ¡Samor! ¡Esta noche! ¡El famoso yerba! ¡Los famosos de las grandes! ¡Sacón, no pasa el rito! ¡Socos! ¡Sacón, sueño! ¡Banero, venezolos! ¡Panero, venezolos! ¡Y se les da! ¡Panero, venezolos! ¡Panero, venezolos! ¡Panero, venezolos! ¡Panero, venezolos! ¡Y el famoso! ¡Sigri, guipa! ¡Sigri, guipa! ¡Sigri, guipa! ¡Sigri, guipa! ¡Segri, guipa! ¡Segri, guipa! ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Y se les da! ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Después de un regalo! ¡Todo el mundo, toda la ausencia! ¡O de regreso! ¡Con la nueva ausencia! ¡Sigri, guipa! ¡Panero, venezolos! ¡Panero, venezolos! ¡Añalaba el anciano! ¡Y siempre los mejores eventos! ¡Nos reunimos nuestros partidos! ¡Vendeme! ¡Más de en mi cuanta! ¡Los dos hijos sonidos sombras tan viejo! ¡Caldifas! ¡Los famosos recostillos de este señor Armando de Arturo! ¡A los chicos! ¡Revenen Badía! ¡Sigri! ¡Panía! Obra, la mujer de CDC Para muchos cuarenta Amor, amor, amor Para los chagos diez San Pabrito del Monte El mayor de San Jolme Ay, San Pabrito Z Todos los dos Crecís Para mi que venida Machasumo Juanito Lo dice el famoso burrito Ay, para 20 un año Ay, mi sonido Oye Vale la bendición Yo, vale San Miguel La niña Consuelo Y se ha empezado Chiquis huevos Vamos Paria, paria 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 Para chupar impresionantes de sabor Llegó mi cuequita Y la van a mil amores El famoso chepa Aragán Para chupar impresionantes de sabor Animal y león Sabón Mania En reproducción Para Wessy to Push Y su canal de amor Santiago de Opatrana Puebla Catalogando Piqui El Jolly El Chalo Bruno Chino Chivo Jolly Para chupar impresionantes de sabor Siempre Mania Washington Post Sabón Mania Queque Para Sayuri La Bella La segunda impresión Vamos a ser Aragán Para Dino Producciones Andiña Anelos deseables Las lindas consuelo Y saciables deseables La hermosa y llave A Juanito Durso Bajamudos otra vez Para Cekas, Bañito y Dos Para el Pancho Cabeza Para Cekas, Bañito y Tandy Night Importante y Májero y Pajarón Para Wynne Pistache Omar y Sergio Rosco Para B y Famoja, Blanqueta Luna Pini San Atalgo hasta Tijuana La hermosa y la hermosa y la hermosa Tania La hermosa Tania Washington Post La hermosa y la otra loca La hermosa y la hermosa ¿Tanía para Cekas? La hermosa y la hermosa La hermosa en la Estamos Chiquis vuelva Siempre Pania, Pania, Pania Pania, Pania Pania, Pania Pania, Pania Agoniza se va Pano Venecianes Ahora Es la noche Pania 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 Pania